Buenas, hoy vamos a ver cómo trabajar con la API REST de Argis, cómo trabajar a bajo nivel con la plataforma. Principalmente haremos algunos ejemplos con Argis Online, que como ya muchos sabéis es la parte del producto que está en la nube de Argis y que nos permite hacer cantidad de cosas como almacenar datos, realizar operaciones espaciales y demás. Pero antes de comenzar, aprovechando que también lanzamos la nueva página web de la comunidad de GeoDevelopers el otro día, quería poneros el vídeo por si alguno no lo ha visto y comentar un poco las motivaciones que nos han llevado a desarrollar esta página web. Bueno, la que estaba trabajando. Así que aquí os la dejo. Desde la comunidad de GeoDevelopers estamos trabajando para haceros la vida más fácil y ayudaros a ser más visibles como profesionales. Con ese objetivo hemos creado la nueva web de GeoDevelopers. En el directorio se puede encontrar a los miembros de la comunidad que conocen alguna tecnología relacionada con el geodesarrollo. Además, desde esta página también se puede consultar un listado de habilidades con el objetivo de poder investigar y descubrir nuevas tecnologías. También se ha creado una ficha por cada miembro en la que cada uno puede indicar el nivel de conocimientos que tiene en cada tecnología y recomendar a otros profesionales. Por supuesto, cada miembro puede editar su perfil al completo. Para ello tan solo hay que identificarse con la cuenta de Meetup. Para reconocer la labor de los miembros, hemos creado un apartado de rankings donde aparecerán los miembros más activos de la comunidad, los que tienen más conocimientos en GIS o los más recomendados, entre otras cosas. Otro apartado es el de eventos y vídeos, desde el que se puede acceder al canal para ver las charlas por streaming, que incluye un enlace a la sala para entrar en directo, un chat para poder interactuar desde fuera, los materiales que se vayan utilizando en la charla, otros vídeos relacionados, etc. Una vez finalizada la charla, se podrá seguir accediendo a todo el material desde el listado de vídeos. Allí además de poder filtrar y buscar entre las charlas pasadas, se podrá buscar y sugerir otras charlas en vídeo que puedan ser interesantes para otros miembros. Para ello la plataforma aceptará, además de vídeos alojados en YouTube, vídeos de otras páginas. Y dentro de cada vídeo, además de las opciones ya mencionadas, encontrarás un índice que permite acceder a los distintos apartados de la charla, una barra que te permitirá ver el progreso y unas marcas que te recordarán los apartados que ya has visto. Con todo esto esperamos seguir creando un punto de encuentro donde haceros más fácil compartir y adquirir conocimiento, al mismo tiempo que crear la comunidad donde cualquier persona o empresa pueda encontrar al profesional que necesita. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en hacérnosla llegar. Nos vemos en el próximo evento. Bueno, pues no hay mucho más que decir en cuanto a las funcionalidades, pero sí comentar, pues como os decía, por qué se ha hecho esta página. Bueno, como ya habéis visto, en el último año y medio hemos crecido hasta ser ya más de 450 personas. Y bueno, esto lleva implícito una serie de consecuencias en este caso, que complicar en cierto modo que podamos hacer el networking de una manera un poco... Ostras, a ver que se me va la presentación. A ver, lo dejo... Pues simplemente eso, facilitar el networking cada vez se hace más difícil, saber cuáles son las necesidades que tenéis o cuáles son los intereses que tenéis en las diferentes tecnologías también es cada vez más difícil. Y entonces, bueno, pues eso hemos querido crear entre otras cosas también este sitio. Así que os invito a que todos los que no estéis registrados aún y no tengáis el perfil completo lo rellenéis porque nos va a ser muy útil tanto para que los miembros podamos conocernos y encontrar cuando necesitemos a alguien o para preguntarle una duda o una empresa venga buscando a alguien, tenga donde encontrarlo. Como para nosotros, para saber enfocar un poco mejor en la planificación de charlas o de eventos, en las temáticas que más os interesen, ¿vale? Y bueno, ya está. Vamos a seguir con la charla. Entonces, como decía, vamos a hablar de la API REST. Para aquellos que no están muy acostumbrados a trabajar con APIs o con el desarrollo en general, aunque esta va a ser una charla bastante técnica, sí me gustaría dar un poco un vistazo global de qué es una API REST. Entonces, bueno, una API básicamente es el acrónimo de Application Programming Interface, como veis en la transparencia. Y no quiere decir más que es un conjunto de funciones, de rutinas. En este caso, pues la API REST de ARGI, pues la parte de la API, pues son toda la parte de hacer análisis de operaciones espaciales, geocodificaciones, almacenar datos. Toda esa herramienta, al final, el conjunto de ellas es lo que es la API y REST es el acrónimo de Representational State Transfer, que básicamente es una forma, una metodología, un estándar de comunicación. Simplificando mucho, vale, donde hay una serie de verbos que te permiten añadir cosas nuevas, put, actualizar, que el verbo sería update, vale, y así un montón de verbos. Entonces, eso es lo que se le llama a cada una de las partes. Vale, ¿cuál es la motivación que me hizo pensar que esta charla podía ser interesante para dar en la comunidad? Bueno, pues yo creo que aprender a trabajar con una API a pelo o a bajo nivel es importante, aunque en este caso, por ejemplo, Erry haya desarrollado un conjunto de bibliotecas, de SDKs y demás para trabajar con la API, que nos facilita un poco el trabajo, porque nos permite, pues, en vez de tener que decir o rellenar todos los parámetros en una petición HTTP, nos facilita mucho el trabajo, pues bueno, aprender a manejar la API nos permite entender mejor cómo funciona internamente o cuáles son las funcionalidades que nos ofrece una plataforma, o cualquier plataforma, en este caso, Argi. También como pongo ahí es saber cómo crear tus propias librerías, por ejemplo, en el caso de lenguajes como Ruby, PHP, NoDJS, Python, si hay una librería pero no se puede utilizar si no tienes Argixtestop instalado, vale, entonces, cuando necesitas o quieres utilizar estos lenguajes para realizar todas las operaciones y todas las funcionalidades que se ofrecen en Argixt, no tienen muchas alternativas, o te construyes tus propias librerías, que si saben manejar la API Red como vamos a ver hoy, puedes hacerlo, o básicamente tienes que utilizar las que ya hay, vale, entonces, pues bueno, es bueno saberlo por eso, es bueno para si en una librería actual, por ejemplo, luego veremos el ejemplo de la API de Javascript, la librería, cuando digo librería, biblioteca, cuando en esa biblioteca quieres crear una imagen estática en una página que no sea un mapa interactivo, tienes que utilizar la API Red y el servicio de impresión que quizás no es tan trivial de usar la primera vez que te enfrentas con la API, entonces, bueno, en mi caso puedes desarrollar una pequeña clase que extiende y que puedes incorporar a la API Javascript y que te permite trabajar con eso, vale, y obviamente también te sirve para cuando algo te falla, ya sea alguna aplicación que has hecho tú o estás usando un widget que pueda venir en la librería o cualquier función, si algo te falla es mucho más, estás mucho más preparado para depurar y encontrar por qué está fallando eso si entiendes cómo funciona la API y ver si es que a lo mejor algún parámetro está mal documentado o lo que sea, vale, y ya por último antes de empezar con las funcionalidades que es la API y algunos ejemplos, este es un gráfico que muestra un poco la arquitectura de la plataforma ArcGIS, vale, que tiene varias capas, a bajo nivel por así decirlo están las herramientas de escritorio y las herramientas que están pensadas para los profesionales del GIS, que bueno, ellos saben cuáles son, las conocen y haremos alguna charla para un poco entenderla mejor a aquellos que venimos del mundo del desarrollo, y hay una parte de gestión de datos espaciales, todas las geodatabases y bases de datos espaciales, por encima hay una capa de servicios con los que nos podemos conectar y hacer comunicación bidireccional, por ejemplo las herramientas de desktop se pueden publicar directamente en la nube o en un sistema on-premise, vale, los ejemplos que vamos a hacer hoy están en la nube, ArcGIS Online, donde hay una serie de servicios que se pueden consultar a través de la API REST, pero la misma API REST que funciona en ArcGIS Online es la misma que funciona en los servidores on-premise o en los servidores que tengas instalados en tu intranet o lo que corresponda, vale, y encima de todo esto hay una serie de herramientas como es la interfaz web de ArcGIS Online, como son las aplicaciones móviles Collector, como son Web App Builder, como son un montón de vallas de conectores, con herramientas de terceros, vale, entonces esto, que comento, saber trabajar con la API REST no sirve tanto para encontrar si algo nos falla por aquí, en esta capa, por lo que sea, poder detectarlo y saber de dónde viene el problema, si tenemos que solucionar algo por nuestro lado o es algo que es un fallo, un bug concreto, algún producto, y bueno, y poco más. Bueno, entonces nada, simplemente os voy a dejar aquí en las transparencias el enlace a donde está la mayor parte de la documentación de la API REST de ArcGIS, aunque actualmente está habiendo un proceso de migración de la página antigua de recursos a la página nueva de developers y está en proceso de cambio, y hay algunas cosas que te las encuentras en los dos sitios, algunas cosas que solo están en la otra, principalmente, o el principal punto de encuentro de toda la documentación está aquí, y de hecho algunos enlaces de aquí te los encuentras que ya están actualizados y te dicen, oye, lo hemos movido aquí a la otra página, vale. Así, sin entrar tampoco en detalle, solamente destacar que la API tiene muchas funciones, unas de ellas se pueden usar libremente, gratuitamente, sin ningún problema, otras de ellas tienen un coste, luego cuando vayamos viendo el ejemplo prefiero entrar un poco en detalle en la clasificación ahí, pero nada, para poder utilizar estas os podéis crear una cuenta gratuita de desarrolladores o incluso juraría que a lo mejor para hacer pruebas no hace falta ni siquiera tenerla, aunque ya os digo que os recomiendo que la uséis porque va a ser más cómodo una vez ya tengáis la cuenta y vais a poder acceder a todo el resto de funcionalidades. Cuando estoy diciendo con coste y sin coste estoy hablando todo esto del producto ArcGIS Online, vale. Aquí todas estas operaciones que veis aquí con coste, o la gran mayoría, las podéis utilizar en ArcGIS Server, que es el servicio que podéis montar en vuestra intranet sin coste, vale, podéis calcular vuestras propias rutas y demás sin consumir créditos que es la forma en la que funciona ArcGIS Online. Os dejaré un enlace dentro del vídeo a otra charla donde explicaba un poquito más esta parte en detalle por si alguno tiene interés. Vale, para no repetirme. Entonces, bueno, simplemente para empezar, no sé si conocéis la herramienta Postman, que es una herramienta muy útil para hacer peticiones directamente a HTTP a una API, o a donde queráis vaya, y pasarle los parámetros y ver qué es lo que te responde la API. Y lo que digo, esto es totalmente agnóstico, como se suele decir, es totalmente independiente de la tecnología, por lo que con cualquier tecnología que se pueda hacer una petición HTTP, ello incluye, pues como decía, Python, PHP, Ruby, C, Java, Javascript, lo que tú quieras. Vale, pues vamos a ver cómo funciona. Para los que no la conozcáis, os he dejado el enlace, haciendo clic en la imagen podéis ir a la Chrome Store, porque es una extensión de Google Chrome. Una vez la instaléis, ya la podéis lanzar, yo la he todo aquí lanzada ya, y voy a empezar a trabajar con ella. Vale, entonces voy a hacer un mini resumen de cómo se utiliza rápidamente, aunque hay otro vídeo por ahí que se explica. Si hacéis clic en ese enlace que hay aquí abajo, aquí he compartido un archivo que tiene definidas una serie de, pues no sé, me parece que he puesto como 30 o 40 peticiones que se pueden hacer a la API, no están todas, porque lo iré actualizando poco a poco, son muchas. Vale, como decía, aquí hay un vídeo donde se explica un poco cómo se utiliza, pero es tan simple como si queréis descargar directamente el fichero zip. Este es el fichero, como se llama el fichero, o hacer un clonado del repositorio. Y una vez lo tengáis hecho, dentro de la interfaz de Postman, aquí le podéis dar a importar, seleccionáis el fichero, y ya os creará una carpeta como esta. Yo tengo otras cuantas de otros proyectos con los que trabajo, y si le dais aquí y desplegáis, veréis algunas de sus carpetas donde he agrupado algunas de las peticiones a la API, y haciendo clic en cualquiera de estas peticiones, veis, esto es una petición post, aquí ya se carga la petición. Entonces esto es un acceso directo a todas las peticiones que tenéis en Postman. Aquí podéis ver el nombre de la petición y la información, una descripción que haya podido añadir sobre cualquiera de ellas. Está todo en inglés, un poco para hacerlo más internacional. Y bueno, pues haciendo clic aquí por ejemplo, os llevo un poco más información de la API Red, de la página de recursos, de cómo se genera un token, por si queréis ver los parámetros. Para ver por ejemplo la más básica, que es esta petición que se utiliza para conseguir el token que nos permite acceder no solo a los servicios gratuitos, no nos va a hacer falta el token, pero para cuando queramos hacer algo de resolución de rutas y demás, que sí requiere que el usuario esté autenticado, el token que nos dé va a servir como nuestro identificador. Aquí hay otra cosa muy útil y muy interesante de Postman, que sirve cuando empiezas a trabajar con, a compartir colecciones como estas y cuando empiezas a trabajar con varios proyectos. Porque por ejemplo aquí si veis la petición en el cuerpo de lo que se envía en esta petición post, veis que aquí están los datos, y aquí hay nombre de usuario y hay un llave llave, abrir llave username, llave llave. Lo he puesto así genérico para que vosotros no tengáis que reemplazar aquí todas las variables, sino que simplemente en este desplegable que veis aquí podéis gestionar los entornos en los que se pueden definir variables. Si le dais aquí a añadir un nuevo entorno, aquí podéis decir username, y aquí poner vuestro nombre de usuario de ArcGIS Online, aquí podéis poner password y demás. Para que veáis un ejemplo de entorno, os voy a enseñar el que he creado que es uno de demo, que es este de ArcGIS Online, estas son las cuatro variables que tengo yo definidas en mi entorno, y el token, este lo tendremos que actualizar cada vez que nos caduque el token. Porque el token cuando se le pide a ArcGIS Online la duración máxima que se le puede pedir de 15 días, por defecto esta petición que tenéis aquí la envía ya con esa duración, estos son los minutos que duran 15 días. Si hago la petición, le doy a enviar, aquí me devuelve la respuesta y entre ellos vemos que está el token. En vuestro caso rellenáis username y password, hacéis la petición, copiáis este valor, os venís aquí, lo reemplazáis y ya estáis listos para trabajar con toda la API. Vamos a hacer un vistazo rápido de cómo están agrupadas y algunas de las funcionalidades de la API. Y bueno, no voy a entrar muy en detalle en ellas porque ya os he intentado poner la descripción en cada una de ellas de qué es lo que hace y tampoco me quiero entretener excesivamente en ver cada una de las peticiones, cuáles son los parámetros porque incluso ni yo siquiera he trabajado con todas ellas, muchas las he cogido directamente de la documentación, he probado cómo funcionaba y las he dejado. Entonces en este caso por ejemplo vemos que en vez de una petición post, un post para utilizar el servicio de rutas y resolver pues cómo llegar de un punto A a un punto B pasando por X puntos o directamente. Aquí he puesto por ejemplo en este caso tenéis una demo de la API de Javascript que utiliza esa función de la API REST. Entonces aquí le ponen el servicio de ruta, básicamente lo que hace es esto. Tú le pasas la información de dónde a dónde, le dices si vas en coches, si te calcula el tiempo, si vas por caminos que no sean por autovía, si vas en camión, si vas andando. Y al final te devuelve toda esta información de cuánto es la distancia y demás. Pues esta funcionalidad de la API, para que veáis, le voy a desplegar como es una petición get, hay que darle aquí en params para ver cuáles son los parámetros que se pasan. Bueno, aquí en realidad lo veis es hasta aquí en la ruta de la petición y aquí es donde están los parámetros, pero es mucho más cómodo verlo directamente que te lo parte ya la propia herramienta aquí. Entonces uno de los parámetros es las paradas que tú quieres tener en la ruta, en este caso solamente le he dicho de un punto A, que es menos 3.40 tal, a un punto B. El formato en el que quiero que me dé la respuesta y el token. En este caso es una petición que requiere ser un usuario autentificado. Entonces si mandamos esta petición a la API, vemos que nos responde todo esto. Y todo esto, que es un tocho interesante, te incluye desde la polilínea o la línea que nos indica el trayecto para poder pintarla en el mapa, a las indicaciones que tenemos que coger. ¿Veis? En este caso también nos lo devuelve por defecto en inglés y uno de los parámetros que hay, que no le he pasado en este caso, es el idioma en el que queremos que nos den las indicaciones para poder pintarlas, por ejemplo, en una aplicación. Este, por ejemplo, es el funcionamiento de este servicio de cálculo de rutas. También tenemos para calcular el área alrededor de un punto. Esto es otro ejemplo usando la API JavaScript con esta función. Pues básicamente lo que nos dice esto es si le pongo este punto desde aquí y quiero que me diga hasta dónde puedo llegar en 60 minutos, supongo que será en tiempo de conducción o andando, no lo sé cómo estará configurado, pues te devuelve el polígono que define ese área a la que podrías alcanzar. Entonces, igual, ¿cómo funciona? Es otra petición get, formato json, token y esperad, es que estoy pensando, esto de facilities me da a mí que lo mismo he equivocado con la documentación. Ah, no, vale, perdón, este es el punto de donde quiero que me calcule el área. Como digo, aquí, al final, cualquier duda que tengáis de los parámetros le dais a la documentación, buscáis facilities y os encontraréis en la documentación aquí el parámetro explicado. Vale, dice el número máximo de puntos que le puedes pasar y que quieres que te calcule el buffer o el área alrededor, pues 100, y aquí le puedes decir, pues eso, otra cantidad de parámetros. Vale, ¿cuál es la localización más cercana? Si estás en un punto y, por ejemplo, imaginaos que tienes que ir a recoger o tienen que enviarte un paquete a una oficina de correos, entonces, para correos saber a qué oficina lo envían, pues si tienes geolocalizadas todas sus oficinas y tienes geolocalizada tu localización, pueden hacer un cálculo espacial de cuál es de todas las oficinas que hay la que está más cercana y mandarte ahí el paquete. Vale, por poner un ejemplo. Aquí tenemos agrupada alguna de las, de los servicios de las funcionalidades que tiene la API de geocodificación y de búsqueda de lugares, que nos permiten, pues, desde hacer las sugerencias cuando el usuario empieza a escribir una dirección, se puede hacer una llamada a la API para que te devuelva candidatos del texto que estás escribiendo, si pongo Emil, por lo mejor empieza a salir Emilio Muñoz y demás, y me salen varios candidatos, Emilio Núñez o Emiliano, lo que sea. Nos permite, obviamente, hacer las búsquedas tipo te paso una dirección, devuélvemela la latitud longitud o te paso la longitud y devuélvemela la dirección. Y, bueno, alguna cosita más. Otra parte muy interesante y muy característica de la API de Argil, que no se encuentra tan frecuentemente por ahí, o por lo menos yo no lo había visto nunca antes, en la parte de geoenriquecimiento, que significa que yo te puedo pasar un punto con un punto de un mapa, una latitud longitud, y quiero que me devuelvas información sociodemográfica de estilos de vida, en plan gasto en salud, gasto en zapatillas, gasto en tal... Entonces, pues, nada, se puede hacer una petición, en este caso, ¿veis? Hago la consulta de que me dé la información de ese punto y aquí... Aquí te va diciendo, estas variables tienen unos nombres que a veces no se entiende muy bien. Entonces, para entender mejor cómo funcionan estas variables, lo que he hecho ha sido, básicamente, poneros, bueno, aparte de, como siempre, la documentación aquí arriba del servicio, aquí hay otra petición que te permite obtener cuáles son todas las variables que te puede llegar a devolver una petición al servicio de geoenriquecimiento en un sitio concreto. Entonces, en este caso, por ejemplo, le digo, devuélveme cuáles son las variables que hay en España en formato JSON. Y aquí, en esta petición, esto lo podéis consultar también aquí directamente a través de la API, que veis, por ejemplo, el número de casas en total, o el número de personas medias que viven en una zona, veis que hay un montón de variables, un montonazo. Que a lo mejor es un poco coñazo de ver desde ahí. Es bueno saber que se puede consultar para construir aplicaciones que se alimenten de las variables. Pero, realmente, en esta página de documentación lo tenéis mucho más bonito, mucho más fácil de ver. Aquí podéis cambiar y decir, bueno, en Estados Unidos hay un montón de variables, en España hay menos. Cada país tiene las suyas propias, porque al final, cada país tiene un departamento gestionando los contenidos, y trabajan con diferentes empresas, con AIS, con el Instituto de Estadística y demás, para recopilar esta información y geolocalizarla. Entonces, en este caso, por ejemplo, podéis decir, dame consulta de población. Aquí te permite filtrar un poco esta información, o mostrar todas las variables. Aquí tenéis, en este caso, la población que hay en la base de datos de España, de ARGIS, es del año 2013. Entonces, dependiendo del país, dependiendo del día en el que vayáis a preguntar, a lo mejor se han actualizado esos datos, y hay algo más nuevo. Como decía, este servicio también requiere token, y el servicio de geometría, que permite realizar operaciones espaciales, no es necesario, es un servicio gratuito. Todas estas funciones que hay de coger dos polígonos y hacer la intersección, de coger un polígono a medio terminar, completar el polígono, de cortar un polígono en varios trozos, de buscar un punto dentro de un polígono, hacer intersecciones... Todas esas operaciones las tenéis aquí igual, definidas. Podéis hacer todas, todas las peticiones, siempre tienen unos datos de ejemplo. Está puesto simplemente para que veáis cómo funciona, o que tengáis un objeto de ejemplo, pero si vais a la documentación, veréis que la mayoría de los casos son los ejemplos que vienen en la propia documentación. Otra de las cosas que se puede hacer, como comentaba, con la API de ARGIS Online, no solo es realizar operaciones o consultas espaciales, en plan, pues, o intersecciones, o dame datos de latitud longitud y geocodifícame, sino que también se pueden alojar datos. Aquí en principio he puesto unas pocas llamadas, hay muchas más. Pero para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, voy a enseñaros un poco de qué estamos hablando. Voy a conectarme a mi cuenta de developers. Vale, ya estoy identificado con... Bueno, con esta cuenta no, porque la cuenta de demo es otra, así que... Me identifico... Y correcto. Vale, pues aquí cuando estás identificado con tu cuenta de desarrolladores, entre otras cosas, tienes los datos alojados, que son, para entenderlo, los que no conocen ARGIS, lo definiría como una tabla en una base de datos, donde cada tupla tiene asociada una latitud longitud, o una forma geométrica, o un polígono, o lo que corresponda. Vale, estas son las tablas que yo ahora mismo tengo con datos. Si yo me voy aquí, puedo comprobar si una tabla ya existe en la base de datos. Vale, en este caso, por ejemplo, he tenido una variable, una variable que, de hecho, no tengo definida en mi entorno, por lo que voy a cambiarle el nombre y vamos a hacer la prueba a ver si... Vale, perdón. Vale, perdón, es que he tenido una pequeña interrupción. Si veis, os fijáis aquí en la URL, también hay algunas variables que hay que definir. Entonces, por ejemplo, voy a coger y voy a definir esta variable de entorno. Uy, perdón. Sí, account ID. Vale, el account ID, en este caso, es un valor que se puede sacar desde aquí. Este identificador es el account ID. Lo establezco aquí. Y creo que es la única variable que nos hace falta. Vale, entonces aquí le digo, compruedame si el servicio que se llama ASD existe en la cuenta. O sea, si está disponible en la cuenta. Y me dice, ¿está disponible? Sí, no hay ningún servicio que se llame así. Si yo en vez de haberle pasado ese nombre, le paso el nombre de este servicio. ¿Veis? Me devuelve que no está disponible. No puedo crear un servicio con este nombre porque ya hay un servicio, un feature service, un servicio de entidades o para los que, como he comentado, para desarrollar, para que no entendamos una tabla, pues nos dice que no está disponible. Si queremos crear un servicio nuevo, pues igual. Aquí tenemos una petición, en este caso es POST, y en el cuerpo tenemos que enviarle un objeto JSON con los parámetros de cómo se llama el servicio, cuál es la descripción y demás. En este caso, el nombre del servicio se va a llamar Feature Service Name. Si yo hago la petición a la API, nos devuelve una serie de parámetros que la documentación podéis leer, dónde se ha alojado el servicio y demás. Si yo refresco aquí, me voy a los datos alojados. Veréis que acabo de crear en mi cuenta un nuevo servicio, no le he pasado una miniatura en el objeto, por lo que no lo he puesto ninguna. Que dice que ha sido creada hoy y demás, sintaxe, etc. Entonces con esto podemos crear un nuevo servicio. Con esta llamada podemos añadir capas a ese servicio. El servicio inicialmente no tiene capas de datos. Al final, todos los servicios funcionan así. Le podemos poner capas de puntos, capas de polígonos, y veis que este de momento no tiene ninguna capa. Entonces, si le decimos que nos añada una capa a este nuevo servicio, aquí hay que pasarle el nombre del servicio, esto debería ser una variable, perdón, esto ya lo actualizaré, y en el endpoint, o en la llamada del API add to definition, le podemos decir que establezca una capa de, aquí en este objeto está una capa de puntos que se llama set a layer name. Esto vosotros lo podéis cambiar, entonces haciendo la petición, vale, la URL está mal, está mal la URL, ¿por qué? Ahí. Perdón, es que se me ha olvidado coger el, no sé si era en servicios 3, ¿dónde estaba? Correcto, vale, es que en la petición anterior no se ha devuelto dónde estaba el servicio, no era en, esto también debería ser una variable, es que este conjunto de peticiones no la tengo actualizada, vale, pero aquí nos dice, vale, se ha añadido la nueva capa, que está en cero, entonces, si nos vamos ahora de nuevo al servicio, aquí debería aparecer, lo mejor es que hace falta refrescar, porque, correcto, refrescando el servicio vemos que se ha añadido una nueva capa y dentro de ese objeto JSON estaban estos datos speed, date, uy, speed, date y demás, que definen, entre otras cosas, ¿veis? puntos, la extensión que tiene inicialmente esa capa por defecto, el sistema de referencia, cómo queremos que sean los símbolos por defecto cuando los iconos, cuando los añadamos, vale, aquí entre otras cosas, pues se encuentra toda esa información. Y esta otra llamada nos permite coger y añadir a ese nuevo servicio que hemos creado una serie de puntos, vale, como os decía, esto también tengo que actualizarla, porque aquí habría que decirle que en servicios3.argis aquí tengo que definir el nombre, bueno, aquí se está como variable, dame un segundo y la meto, vale, y el servicio le hemos puesto de nombre feature service name, uy, así que lo añado, así tal cual. Y ahora cogemos y hacemos la petición, vale, perdonad que que me estoy dando cuenta que los parámetros de esta llamada están también mal puestos, lo corregiré y lo subiré. y bueno, otro conjunto de llamadas es para gestionar la interfaz web de Argis Online o de Portal for Argis Server, que nos permite tanto buscar elementos que hayan publicados en Argis Online, por ejemplo, yo quiero buscar todas las capas de datos que hayan compartido los usuarios de Argis Online y que tengan la palabra Madrid. Pues nada, haces esta llamada simplemente, no requiere token ni nada y te devuelve cuáles son los servicios que hay, guía ciclista de Madrid, es un mapa, te devuelve toda la información, puedes recuperar información de usuarios, por ejemplo, información de mi usuario, quién soy, añadir comentarios a un mapa o a cualquier capa de datos que haya añadido alguien y hay muchísimas más, más de 30, lo que pasa es que igual no me ha dado tiempo, igual que en el otro hay más de cuatro llamadas, no me ha dado tiempo a meterlas todas, como digo, esto es un repositorio de GitHub que se puede ir ampliando, podéis colaborar o yo también iré actualizando. Se puede utilizar el servicio de impresión que como os decía pues ArcGIS tiene este método, esta función que es mucho más avanzada por así decirlo que la que nos solemos encontrar en las demás APIs, por ejemplo, cuando tenemos el servicio de imágenes estáticas de Google Maps o de otros, el objetivo de esos mapas o de esas APIs es coger una pequeña, extraer una pequeña porción de un mapa para mostrarla en una web haciendo que no tenga que cargar un montón de información que sea muy pesada y ralentice la página porque si cargas la API entera de Google Maps o la de ArcGIS Online o lo que sea sobrecarga más la página que si simplemente cargas un JPG o un PNG, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la API de ArcGIS está pensada principalmente para un uso más intensivo, por así decirlo, más de un uso profesional que es que tú puedas coger un mapa, puedas dibujar sobre el mapa, puedas añadir iconografía o puedas borrar capas y puedas hacer un montón de cosas y eso que has estado trabajando sobre un mapa lo puedas exportar finalmente como un PDF o como una imagen para imprimir o para trabajar con él o para guardarlo en un documento online o lo que sea. Entonces, este servicio es bastante bastante más trabajoso, más complejo de trabajar de primeras cuando te encuentras de primeras con él. Aquí tenéis como siempre la documentación de cómo funciona esta tarea de exportar un webmap. Os enseño rápidamente lo que es un webmap para aquellos que no lo sepáis. un webmap es esto. Es un mapa e internamente es un fichero que almacena toda la información de un mapa configurado. ¿Qué significa? Por ejemplo, este mapa tiene una imagen de fondo, en este caso no es un satélite, es un servicio de teselas que se llama, una capa de teselas. Tiene aparte una capa de puntos añadidos por encima que tienen una iconografía concreta, en este caso están coloreados en función de un campo. Si yo le doy a que me muestre los datos de la capa de puntos, está cargando los datos de los 1200, aquí hay una serie de valores de la tabla. Esto es un feature service, esto es lo que hemos creado antes. Una capa de puntos con una serie de valores. Uno de esos valores básicamente es la compañía de... porque son datos de usuarios que a través de una aplicación móvil han compartido datos como la altitud en la que están, la velocidad en la que iban y demás. Es una aplicación que te permite que los propios ciudadanos sean sensores de la ciudad para dar información y uno de esos valores que se da es la compañía y se da, por ejemplo, cuál es la cobertura que tiene ese dispositivo en ese área. Esto es un mapa coloreado en función de qué compañía tiene cada una de estas personas en Málaga. No puede ser la misma persona supongo varias veces porque los datos son anónimos. Todo esto de qué mapa tiene el fondo, cómo están coloreados, si guardo el mapa ahora se me guarda mostrando este área, esta extensión, la extensión en la que se está viendo. Toda esta información al final se almacena en ese objeto Json que es lo que desde RY llamamos un webmap y que es desde el servicio de impresión hay que pasarle al servicio para que él sepa qué es lo que tiene que pintar, qué formas, qué colores tienen, qué capas tienen y demás. Pues básicamente este webmap as Json es un objeto que incluye toda esa información. En la llamada simplemente le dices el formato en el que quieres que se envíe como decía hay un montón luego vamos a ver un ejemplo así que no voy a entrar ya mucho más en detalle. Qué formato queremos ese exporte y en el caso de Argi Server se pueden configurar varias plantillas en plan que te salga la leyenda o sea si vas a exportarlo en un PDF que te salga cierta información las escalas y demás. Aquí le dices esa plantilla que quieres que se utilice de mapa. Y ya para ir terminando no me ha dado tiempo tampoco a meter hay más de 23 herramientas de análisis de hecho si le dais aquí a editar veréis que está el enlace de la descripción de la documentación en este caso está en developers.argis.com Ahí veis las 23 llamadas que se pueden hacer de análisis que son las mismas que desde el editor estoy ahora mismo en el editor de argis.com una vez te has creado la cuenta de developer te puedes venir en argis.com identificarte y en mi mapa puedes venirte aquí ¿vale? Pues por ejemplo en esta capa de puntos que estamos viendo dándole a este icono nos salen un montón de herramientas de análisis todas estas son las mismas llamadas que os digo que hay en estas 23 llamadas que es calcular la densidad de puntos buscar puntos calientes interpolar utilizar proximidad todas estas APIs que si desde aquí realizamos el análisis internamente veremos o en la consola veremos que la petición se hace a estos servicios ¿vale? y esta por ejemplo es una de ellas y veréis que bueno pues como siempre la documentación que es lo que se requiere en cada uno de esos análisis y demás todo esto está bien como repito saberlo porque si por ejemplo queréis crear una aplicación que en segundo plano o que de algún modo esté realizando análisis almacenando datos sin necesidad de tener que abrir la página web de Archive Online o el portal de Archive Server lo podéis hacer controlando la API ¿vale? y ya vamos a pasar entonces visto la idea de cómo funciona la API REST quería pasar a enseñaros un par de ejemplos prácticos que yo he desarrollado ¿vale? la demo ya esta partida está hecha ah bueno y un mini inciso lo que os decía para depurar también es muy útil conocer todo esto yo recomiendo utilizar Fiddler que funciona muy bien en Windows en Macintosh va un poquito un poquito peor y en Linux todavía no lo he probado y que te permite eso hacer un una depuración de todas las peticiones que se están haciendo en tu ordenador o en una pestaña de tu navegador a qué servicios se están haciendo por ejemplo en este caso estáis viendo que al servicio de geocodificación en este endpoint se estaba haciendo una búsqueda de candidatos aquí se puede ver la respuesta en Json que me devolvió busqué Sevilla seguramente la dirección y aquí me empieza a devolver información es un punto de interés esta es la dirección completa esta es la extensión de mapa que te sugiero que muestres y demás ¿vale? pues se pueden depurar muchas aplicaciones cuando tengáis algún problema utilizando Fiddler o bueno ya sabéis que Chrome Inspector si estáis trabajando con una SDK de Android por ejemplo pues os hará falta si estáis utilizando el emulador de Android os vendrá bien tener un Fiddler o si estáis haciendo algo en PHP o en Python o algún lenguaje de backend os vendrá bien un Fiddler y si estáis utilizando algo de Javascript os vendrá bien muy útil Chrome Inspector o si estáis intentando depurar pues para que veáis un ejemplo muy rápido muy tonto perdón me voy a cambiar otra vez a la pestaña de ArcGIS Online ¿vale? si yo abro aquí la pestaña el inspector de Chrome voy voy a juntar aquí un pequeñito le dais a la red para ver las peticiones HTTP voy a ocultar las interfaces si yo aquí le digo que me busque mi pueblo que en Nerja Málaga veis que aquí se están haciendo todas las peticiones ¿vale? donde se está haciendo el tema el autocompletado si yo selecciono una localización veis que ahí cambió las peticiones solo a HTTP veis que aquí se ha hecho una petición al servicio de geocode.arcgis.com aquí veis los parámetros que se le ha mandado un parámetro que se llama Single Line donde está toda la dirección que me ha sugerido previamente ¿vale? y esto básicamente es lo que ha hecho que luego se centre el punto aquí podéis ver la respuesta que ha devuelto con toda la información y aquí pues igual para depurar si queréis ver por ejemplo como se hace la geocodificación y por lo que sea nos enteráis de la documentación la documentación pensáis que pueda tener algún error porque no funciona siempre podéis venir a hacer cualquier tarea a ArcGIS Online probablemente sea muy útil porque están prácticamente todas las llamadas a la API implementadas en una parte u otra ejecutar esa tarea si hace falta guardar el histórico de lo que se han hecho en esas peticiones y analizar si hay algún parámetro a lo mejor que creáis que comprobáis si hay algún parámetro que pueda estar mal ya simplemente voy a enseñar un par de ejemplillos como os decía uno es el módulo que he estado desarrollando y a partir del cual me he pegado mucho con la API Res para poder trabajar con Node.js y con la API Javascript para almacenar para crear servicios de entidades como hemos visto antes y poder almacenar información en ellos es un proyecto que está en el repositorio oficial de npm.js.com y que obviamente también está en github.com por si alguno quiere verlo modificarlo o contribuir en el proyecto voy a enseñaros un poquito el código voy a bajarle un poco el tamaño a esto bueno pues básicamente voy a empezar por los ejemplos que es lo más sencillo de entender el objetivo era crear una forma muy sencilla de trabajar con Node.js en este caso veis que la forma es tan simple como cargar un fichero de configuración aquí tenéis un fichero de configuración de ejemplo donde se pide que introduzca los datos que estábamos poniendo simplemente en las variables de entorno de Postman esta que hemos visto aquí la idea es que ese fichero de configuración incluya estas variables para poder porque son variables que se utilizan con frecuencia y para no tener que replicarlas en el código luego simplemente cargamos el módulo declaramos el nuevo servicio al que le pasamos la configuración para que se inicialice el servicio y ahora en el servicio como todo esto va con asincronía porque Node.js ya sabéis que por la mayoría que haya trabajado todo lo que haya trabajado con Node.js sabe que es asíncrono por lo tanto las peticiones se pueden lanzar múltiples simultáneamente y hay que esperar a la respuesta aquí se define un método que dice consigue el token quiero que sea un token que expire en 60 minutos o los que queramos aquí se le pasa el valor y en la respuesta cuando se haya resuelto la petición y el servicio no haya dicho cuál es el token aquí tendremos la respuesta al completo otro ejemplo de buscar candidatos pues igual función dame candidatos aquí esto es un objeto JSON que normalmente si no recuerdo mal hace ya unos días que no la última actualización dice que cualquier parámetro que desde la API REST se permita incluir lo puedas incluir aquí y si no incluyes algún parámetro se establecen por defecto ciertos parámetros vale la documentación de de GitHub y del repositorio de NPMJS podéis ver en detalle los parámetros básicos y creo que también puse los de por defecto vale bueno así he definido pues varias funciones algunas son más complejas porque por ejemplo como hemos visto se requiere crear un objeto un objeto JSON que define un webmap la configuración de mapa vale bueno pues me creé otra pequeña utilidad que se llama en vez de Arknodes Arkeys JSON Objects que nos ayuda a crear objetos GeoJSON que entiende otra vez con GeoJSON perdón con GeoJSON que entiende la API REST vale en este caso con la instancia esta pues llamando al exportable webmap le pasamos algunas de las opciones lo de siempre algunos valores por defecto y nos genera el objeto GeoJSON que podemos pasarle como parámetro a la función que en este caso se llama SportWebMapTask vale y esto ya nos generará un mapa estático en este caso pues un mapa estático pues no recuerdo creo que era PNG por defecto como no le he puesto aquí las opciones de qué formato es acogido el valor que tiene por defecto en este caso se define cuál es la extensión del mapa que tiene una capa que es opaca que tiene este tamaño la imagen o el mapa o el fichero que queremos exportar y esta resolución vale y más y más y más para crear servicios comprobar si existe entonces aquí he puesto una serie de ejemplos para que si alguien quiere trabajar con este módulo que he creado que tenga algo básico por lo que empezar y para que os hagáis una idea de por qué he creado este módulo para que veáis que si no nos creamos una biblioteca con funciones y demás se puede hacer bastante más farragoso el código en este caso veis que tampoco es que sea una burrada de código son 400 líneas de código con las funciones que veis aquí creo que dais un ejemplo por cada función vale por entender así un poquito por encima pues se utiliza NodePremise para gestionar la sincronía de las peticiones el módulo ArcGJ son objects también por algunas cosas y bueno estos módulos creo que no son necesarios porque están incluidos ya en el core pero bueno ahí están entonces cuando se declara la clase bueno el objeto ArcNode tiene algunos atributos que son los que se suelen los que se le pasan al fichero de configuración principalmente o los que se le pueden pasar que si no veis que si no se le pasa alguno tiene valores por defecto por ejemplo el servicio de impresión se puede utilizar el servicio por impresión que hay gratuito de ArcGIS online o si tenéis uno en un ArcGIS server un usuario más avanzado tiene alguno que quiera utilizar lo puede pasar con configuración igual con los geocodificadores si tienes una herramienta de geocodificación que hayas hecho tú que eso un profesional de ArcGIS sabe hacerlo la mayoría de los desarrolladores no hemos hecho nunca una cosa así pues también te puedes configurar tu propio servicio de geocodificación vale y ya dentro de ese objeto tenemos diferentes funciones la primera que hemos visto que es la de GetToken como veis recibe el parámetro que en este caso es un objeto Json que ese objeto Json vemos que si no se pasa se crea uno por defecto vacío y igual vamos viendo si se le pasan algunos parámetros se establecen si no se establecen esos parámetros en el objeto Json se le da un valor por defecto a partir de ahí se genera el cuerpo de la llamada la API REST que como veis estos parámetros coinciden con los que habíamos visto en Postman veis este cuerpo el FJson devuélveme un Json el username el password y todos estos valores básicamente son estos valores que se están enviando por aquí están los los que son mínimos o sea los que son obligatorios y aquí es donde se gestiona toda la petición se hace la petición por HTTP se dice a pues en este caso si no se veis que aquí en el root URL hay que definirle y en el fichero Json el root URL en caso de que use ArgiOnline es Argi.com vale pues se está haciendo una petición perdón Argi.com al servicio GenerateToken si en vez de Argi.com fuera un ArgiServer pues aquí fuese perdón no fuera fuese un ArgiServer aquí se pondría en el config estaría apuntando un ArgiServer método Post los datos están aquí en esta variable esto es en qué formato le envío los datos qué tamaño tienen los datos que le envío que hace falta para la petición HTTP y aquí es cuando se haya hecho esa petición tendremos una respuesta de la API que codificaremos y básicamente cogeremos esos datos y toda la respuesta al completo en este objeto DeferredResolve se devuelve el objeto completo que nos haya dado bueno perdón en este caso creo que solo devuelvo el token en la mayoría de las llamadas devuelvo el objeto al completo y en caso de que haya generado un error pues nada simplemente se devuelve que ha habido un error y desde el otro sitio se gestiona vale aquí en el DEN si pasa a un siguiente parámetro un coma function error te pasaré el error que ha sucedido para que lo puedas imprimir en consola diciendo oye yo que sé la petición ha fallado porque el servidor o yo que sé o porque tienes un proxy de por medio el servidor a la conexión va muy lenta o lo que corresponda vale se responden los datos se cierra la llamada y se devuelve el objeto vale pues así están definidas todas y cada una de las funciones que si cada vez que quisiéramos hacer una llamada tuviésemos que meter todo este proceso de coger los datos hacerle el query steam codificarlo al formato correcto para que se haga la petición pues sería muy tedioso y sería muy engorroso el código quitando la parte de la lógica de negocio el protagonismo entonces de este modo pues me he creado esa librería vale y esa es una de las ventajas que tiene trabajar directamente con la API que este tipo de cosas pues de repente empiezas a ser capaz de hacerlas y bueno son muy útiles cuando tienes que hacer múltiples proyectos lo que os decía también del servicio de impresión para hacer mapas estáticos pues yo uno de los primeros problemas cosas que me he encontrado a veces que quería utilizar este servicio es que me iba a llevar mucho tiempo hacer una imagen que me generase este mapa utilizando la API de ArcGIS porque el servicio de impresión como os digo es muy complejo y requería un pequeño estudio entonces dije me parece que es algo que yo puedo resolverle a muchas personas y que no les pase lo mismo entonces he hecho dos proyectos uno que es este static map jsapi que es una clase que se puede añadir de modo que extendemos la API javascript lo que nos da R para poder trabajar con imágenes estáticas y un servicio vamos a ver los dos rápidamente el primero es la clase javascript es una clase que te permite generar imágenes estáticas para que nos hagamos una idea voy a abrir el repositorio aquí tengo aquí tengo el repositorio voy a poner la página de ejemplo vale entonces aquí esta clase nos permite pues coger y cambiar bueno cambiar esta si vemos aquí esto es una imagen copy imagen o si lo vemos en el inspector podemos ver que es una imagen que además está alojada en este caso en el servicio de ArcGIS online y que ha sido generada dinámicamente aquí estos parámetros les puse por defecto este generador de imágenes que hice le puse unos parámetros por defecto aunque le podemos cambiar por ejemplo sin ver como decir que tenga 350 de alto la imagen vale latitud longitud le puedo añadir tantos marcadores como quiera en este caso para empezar simplemente puse dos tipos de marcadores esto es una de las mejoras que quiero añadir a la clase que tú puedas poner el icono que tú quieras en este caso simplemente son esos dos entonces si le digo que me actualice la imagen y el código fuente de aquí abajo veremos que nos ha generado una imagen satélite en zoom 3 esto ha sido una extrapolación que yo he hecho porque en realidad la API de ArcGIS funciona con extensiones de mapa no con zoom el zoom es un concepto mucho más básico y menos preciso y otra de las mejores que tengo pendiente que es muy simple de implementar es poder poner la extensión si aquí le cambiamos le decimos que el zoom sea 6 y le decimos que nos genere la imagen igual estamos haciendo otra petición con menos zoom en la imagen aquí vemos el código para que os hagáis una idea si cojo este código y lo copio lo copio en un proyecto lo guardo este fichero tal cual lo voy a guardar en el escritorio test.html ya tengo un test.html me lo olí a venir test2 también test3 no hay ahí correcto vale pues si yo guardo ese fichero me voy a a la terminal vale y pongo a correr un servidor un servidor de páginas voy a poner a correr en el puerto 9090 vale pues ese código que he copiado y pegado si yo abro aquí un localhost 9090 y pongo test3.html veis me coge esta es la página que hemos que hemos copiado ahí aquí el código que me meten los plugins de las extensiones que tengo puestas pero básicamente este es el código vamos a ver el código muy rápidamente para ver también cómo funciona esa clase no voy a entrar en cómo funciona internamente pero para que veáis cómo me he intentado simplificar todo el proceso como hemos visto antes para poder trabajar con esto los que habéis visto ya la API alguna vez de Argis sabéis que trabaja con Dojo está implementada con Dojo entonces para poder extender con clases mías propias tengo que definir en el objeto DojoConfig dónde está la clase que voy a utilizar en este caso le estoy diciendo que voy a utilizarla directamente de Geekhub que está alojada allí para que cualquiera esto era para facilitar que cualquiera que copie el código directamente en su ordenador sin tener las librerías descargadas le funcione vale aquí una serie de parámetros donde le digo que el paquete donde van a estar esta clase es S3S y le digo que está en la carpeta JS dentro de esta ruta y le digo que el fichero es static map pues entonces simplemente después de cargarla la biblioteca JavaScript de Argis la versión que corresponda en este caso estamos en la 3.14 pues nada se coge y le dice cárgame este módulo que he definido yo y avísame cuando el DOM esté listo esto es como el document ready de jQuery vale entonces simplemente ya tenemos aquí pasándole el parámetro se carga aquí el objeto o la clase definimos una nueva instancia y aquí este es el objeto de configuración que hemos definido con todos estos parámetros vale veis que aquí está el satélite Zoom 6 el marcador 40 menos 3 tal vale por eso digo que cuando generas ahí se actualiza el código también para que esté listo para copiar el formato en este caso que es PNG como decía hay muchos formatos entre los que se pueden elegir SVG PDF EPS por eso digo que tiene aquí bastante más chicha que la API normal y con esa instancia de objeto puedo llamar al método getImage como lo he llamado le paso el objeto JSON con las características de la imagen que quiero que me genere y igual como esto es asíncrono el proceso de al final que tenemos que hay detrás va a tardar unos segundos en responder pues básicamente cuando responda le digo que en el elemento del DOM este staticImage me cambia el source y me ponga el nuevo que es el sample 6 ese que hemos visto o el sample que corresponda la URL que nos devuelve la API diciendo oye te he generado el mapa y la tienes en esta URL pues igual una vez más me he creado una solución o he extendido la API en función a las necesidades que yo he tenido y para simplificar y decir pues quiero molar un poco más todavía y quiero hacer una cosa que funcione exactamente igual que que lo que tenemos o lo que hay en Google Maps porque también hay gente que a lo mejor en un momento dado quiere hacer un mapa y y no quiere detener o está lidiando con otra otra herramienta y no quiere tener que cargar la biblioteca entera de la API de Javascript para agilizar y que sea más rápido vale pues entonces he dicho vale pues con el mismo paquete de módulos de Node que hemos visto antes he creado un pequeño script un pequeño servicio que hace lo mismo que hace la API de Javascript pero simplificando un poco la tarea ¿por qué simplifica la tarea? bueno he creado en el servidor gratuito de Heroku por eso va un poco lento porque tarda Heroku también tarda lo suyo en responder vale y la idea es la misma exactamente de hecho por hacerlo tan similar he cogido hasta los parámetros y le he dado tienen varios alias a veces puede utilizar varios nombres para el mismo parámetro pero simplemente llamas a la API o al servicio donde esté perdón el servicio llamar a la API y aquí le pasa los parámetros centro en este caso Brooklyn Zoom 7 formato en este caso le he dicho que me devuelva un SVG vale este es el código de esta imagen vale y si miráis aquí esto es una imagen SVG una imagen vectorial que si la abro en una nueva pestaña y me pongo a meterle zoom y esas cosas deberían ser vectorial bueno no sé ahora mismo lo estoy haciendo un zoom real perdón bueno me creéis y no podéis verificar luego descargando la imagen que es así vale le digo aquí el formato en el que quiero la imagen el tamaño que quiero que tenga el tipo de mapa que queramos que queremos que tenga los marcadores que va a tener ya te digo el formato de parámetros aceptan prácticamente los mismos parámetros los mismos parámetros salvo que aquí no puedes añadirle letras es la única cosa que tiene que yo sepa la parte de Google que todavía no he implementado en este proyecto y y y y ya está no sé si bueno por ver si acaso el código rápidamente voy a ver si lo tengo por aquí vale no lo tengo descargado dame un segundo me cojo me copio el clipboard esto me salgo de aquí me voy a donde tengo todos mis proyectos hago un clonado del proyecto static map service ahí está descargado aquí está vale para que os hagáis una idea de de servicio bueno hay un un fuchero SVG que es una imagen de error en caso de que haya fallado el servicio y aquí tenéis todo el servicio que hace por detrás toda esa conversión y esa petición a la API vale utilizando utilizando express para poder recibir la petición básicamente tengo varias funciones pues que cogen el parámetro de el parámetro center que a ver voy a abrirlo para que lo veamos al mismo tiempo vale como veis hay un parámetro center este parámetro center acepta tanto una dirección como una latitud longitud entonces en el caso de que yo haya detectado que lo que viene es una latitud longitud pues nada se hace el parseo para devolver esos dos valores aquí está la petición que hace si os fijáis aquí cuando se llama a la raíz cuando echamos a correr el el servicio pues básicamente se queda la escucha el parámetro el parámetro el parámetro recupera el centro si el centro vemos que es una cadena o sea que básicamente lo que he metido ha sido una dirección tipo Brooklyn o Madrid o lo que sea y esto se me ha olvidado hacerlo para que veáis que no me estoy engañando si yo aquí paso esto la URL y aquí le digo que el centro me lo ponga en Madrid Spain llamo al servicio de Heroku me va a responder una imagen estática pues igual con los marcadores que están en Brooklyn todavía pero no los vemos vale pues bueno aquí básicamente se hace el filtrado se comprueban las escalas como decía he hecho un pequeño truco para decir pues dependiendo del zoom pues el zoom 1 representan 100 metros cada centímetro si no recuerdo mal el zoom 2 200 3 300 400 el 7 10.000 y así vale he hecho unos zoom que me parecían un poco razonables y ya está pues básicamente voy generando los objetos JSON que hemos visto antes para llamar a la API en función a esos parámetros le incluyo los marcadores en función del número de marcadores le defino el tamaño le defino veis aquí el tipo de mapa pues por ejemplo os decía que le podéis pasar streets o le podéis pasar el parámetro roadmap que es el mismo que street son alias como decía utilizamos los nombres de archip pero también se pueden utilizar los nombres que utiliza google para que nos entendamos y hablemos todo un mismo idioma y nada pues básicamente eso el servicio al final termina utilizando el export webmap task que habíamos visto en el módulo de no de JS y en función de si responde bien o responde un error te devuelvo una imagen de error o te devuelvo la imagen de la url correcta no tiene mucho más aquí algunas funciones básicamente para si me pasa un satélite quieres que el mapa sea satélite te digo cuál es el servicio de Argeonline o si me dice OpenStreetMap cuál es el servicio donde está OpenStreetMap aquí están todos los mapas que hay disponibles en este servicio son unos cuantos y que aquí se podrían añadir tantos como queramos podrían ser otros servicios de Mapbox o de lo que quisiéramos aquí los iconos de momento como decía solo he puesto dos pero esto es cuestión de ponerse a añadir aquí marcadores para poder tener más por defecto y las funciones que generan todos los objetos Json para los marcadores ¿Veis? entonces bueno una vez más esto es el poder que te da poder trabajar directamente con la API Res y sin más simplemente recordaros que os necesitamos en la comunidad que yo estoy encantado de prepararme charla y compartir cosas porque aprendo un montón de cosas nuevas cada vez que preparo una charla y que cualquier charla que queráis dar y que al final pueda tener un enfoque a desarrolladores será bienvenida por lo que os animo a que desde la página de Geodelopers o desde la lista de correo la página de Geodelopers la nueva he puesto algunos sitios donde podéis inmediatamente desde los eventos y vídeos aquí tenéis animatador una charla pues nada podéis rellenarme aquí el formulario bueno creo que ay perdón ahora bueno aquí las razones por las que creo que es interesante dar una charla os la he puesto un vídeo que me preparé y que de verdad creo que merece mucho la pena da mucho protagonismo entonces aquí podéis si no estáis identificados me ponéis el correo electrónico y me pondré en contacto con vosotros para intentar organizar cualquier día sin ninguna prisa una charla que creáis que pueda ser interesante ¿vale? así que nada muchas gracias espero que que nos sigamos viendo por más charlas recordaros que esta charla siempre esta y todas las demás se pueden ver dentro de la web en el apartado de eventos y vídeos con las transparencias y todo lo que se haya utilizado todo el material y un índice ¿vale? en una página como esta pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente charla un abracito 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 un abracito